El barrio, en la esquina, me gusta el ticket ¿Quién tiene la vecina? Yo me imagino Más allá 儿 del barrio, en la esquina, me gusta el ticket ¿Quién tiene la vecina? Yo me imagino Díselo, en su vecina, Díselo, en su vecina, Díselo Súbete No te baje, no te baje Súbete No te baje, no te baje Súbete No te baje, no te baje Súbete Dicen... Subete, subete, subete. ¿Dónde está la gente de la capital? La gente de la capital con la mano arriba. Subete, subete. La gente del Chibao. ¿Dónde está la gente del Chibao? La gente del Chibao. ¡Oye! Subete, subete. Subete, subete. Subete, subete. Dicen... Directivo. Fabián Diego. Lo despegable. Allí bien, veremos... Claro. Acá tenés filtrado... No, 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 no. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No matar a las mujeres a ser! ¿Cómo acabo de decir? ¡Yo quiero que estamos en la clave de la red! ¡Estamos en la clave de la red! ¡Estamos en la clave de la red! ¡Diese así! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y loco de la preuve! ¡Es respecto a este piso! ¡0-2-0-1-1-1! ¡Y en M.D. ¡ACADIRA! ¡Vamos para que... ¡Vamos para que... ¡Vamos para que... ¡Vamos para que... ¡Vamos a 만들... ¡Suelta, suelta, suelta! ¡¡El D! ¡Que se me pega! ¡El Huacanera! ¡Gohacanera! Oye ya, va a la candela, va a la candela, va a la candela Oye, dale un riso, dale un riso Un verso pa ti, nadie No está la gente del relé, la gente del relé La gente del relé Va a la bandera, la bandera, la bandera, la bandera Lo que representa República Dominicana Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí J.J. Rony Man, J.J. Muchas gracias, Rony Man Para toda la gente de República Dominicana Rony Man El hombre que no se casa, que no sabe de cosas buenas El hombre que no se casa, que no sabe de cosas buenas El hombre que no se casa, que no sabe de cosas buenas El hombre que no se casa, que no se casa, que no se casa, que no se casa El hombre que no se casa, que no se casa, que no se casa El hombre que no se casa, que no se casa, que no se casa, que no se casa El hombre que no se casa, que no se casa, que no se casa, que no se casa El hombre que no se casa, que no se casa, que no se casa, que no se casa El hombre que no se casa, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con la mano arriba para Antonio Rosario! ¡Ahí está! ¡Con la mano arriba para Antonio Rosario! ¡Que nos acompañen! ¡Explorando! ¡Aquí está una de las mangas! ¡Aquí está una de las mangas! ¡Nadie, nadie, nadie escucha como yo! ¡Nadie, nadie, nadie escucha como yo! El que se muestra el Cine es ante los niños para la bandera más arriba, para la bandera más arriba, para la bandera más arriba, para la bandera más arriba. El que se muestra el capitán, el que se muestra el capitán, ¡Vamos a los amigos! ¡Vamos a los amigos! ¡Vamos a los amigos! ¡Aquiluchos! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo tengo mi cuantos para cantar y no le pago Yo el marido vino conmigo, no lo comparo Yo soy de mi chafaro, Mati Jerry El primero que se pase le disparo Me dijeron por ahí Te la cambié de un maniquí Que tu marido te botó Ya me mostraron ese chin Porque tú no te sabes morir Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Oye, ya te solta Cuando muevesse Pune el tipo te quita Cuando arenda Ya te solta Cuando muevesse Pune el tipo te quita Porque tú no te sabes mover ¡Gracias! Caliente